¿Y Acuario con estos astros? El signo de Acuario, cuando la luna transita por Virgo, está manejando cosas que debe sacar de su vida. A ver, acuarianos, ¿estamos comiendo mucho dulce o estamos comiendo muy poca azúcar? Hay que evaluar la dieta, hay cosas que tienes que sacar de tu vida. En la herboristería, querido Acuario, se vigila que el cuerpo no se ponga ácido. Y eso tiene que ver con un balance que el cuerpo debe tener. Y aunque no pretendemos darles aquí una clase de homeopatía, es muy importante que vigiles qué cosas te están haciendo daño. Deja de comer para la salud del cuerpo físico aquello que te hace daño. Para la salud del cuerpo mental, deja de relacionarte con personas tóxicas que te hacen daño en tu vida. Y para la salud en el amor, ponte tú adelante un paso para sanar esa relación. Es muy fácil, Acuario, decir, esta relación va mal, yo no pongo más esfuerzo, sin hacer el último intento. Así que hoy es un día para que tú pongas ese último intento. Si tu relación de pareja no está del todo bien, haz algo, haz un último intento positivo. Como para que no quede que yo no lo hice. Así que querido Acuario, pon tu acción, haz un intento más y ya luego podrás arrepentirte y dejar esa relación si es que este intento de hoy no funciona. Evaluar lo positivo es también encontrar un balance. Y aunque la dieta debe ser balanceada, los amores también deben tener balance. Querido Acuario.